Esquina inferior izquierda, campeón de la serie última, vamos 1-1, señor Nitro, jugando como Terran, esquina inferior Y en la esquina inferior derecha tenemos a Sasori, el señor de los Zerling, ese hombre que ha intentado hacer lo imposible Ha sacado Zerling, ha visto Helbat y ha seguido sacando más y más Zerling, algo espectacular si hubiera ganado Pero aquí se juegan el bot 3 de la serie y ya se ponen las cosas serias porque el siguiente va descalificado Y es una oportunidad muy bonita en la Dreamhack Austin ¿Qué pasa? Esos overlocks descauteando, este va directo aquí a ver qué hace el Terran El Terran en el último match salió a Fast Command Center para pillar la oro, pero esta vez viene serio, viene con Reaper, viene agresivo Y el Zerling abre igual, abre Super Grady, primera expansión Y abre con gas, va a ver, parece que sale con la misma buila, aunque no le haya salido muy bien Ahí tenemos, como vemos a Sori con 435 APM, está rompiendo el teclado, hay calentamiento, puro nervio, en estos torneos se tiene mucho nervio Yo estuve en un torneo de 10 player y estuve super nervioso, ni me imagino en un torneo de este nivel Aquí tenemos la fase spa del Terran y nuestro Reaper de scout y agresivo Puesto que Sori ya ha visto aquí con el overlock, con el overlock ha visto aquí como está la pescadería del Terran Sí, 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 escautea tranquilamente de nuevo Y no ha visto el segundo match, se asoma, se tiene un poquito de miedo porque no sabe si es submarino Y ojo porque ha metido la cámara de evolución y ha metido la reserva de producción Esto es que se viene quizá un drop con este overlock Tenemos dos reinas en camino defensivas Y bueno, el Terran tranquilamente con su fábrica, no tiene la wall completada Y sale su primer marine Y ahí viene el Reaper, el Reaper que puede hacer pupita puesto que solo tiene dos Zerling Y viene por ahí el Reaper, el primer Zerling que cae, cae el primer Zerling, el segundo Zerling Pero bájalo alma mía Se fue por los pelos a 5 de vida, madre mía Qué presión con ese Reaper, se ha llevado Zerling pero casi lo pierde Terminada la expansión de nuestro Terran Y qué pasa, qué pasa, tenemos una cantidad de drones aquí, bastante importante en la expansión Este drone va a coger la expansión, pero no le va a dejar el Reaper, no te va a dejar Transformalo, transformalo Ha estado a un toque Tenemos la mejora al 1 de los Zerling A este hombre le encanta la mejora En la partida anterior metió las dos cámaras de evolución Y tenía como al minuto 4 tenía luz grade al 1-1 What the fuck, bro Tenemos 4 Zerling por aquí Y el Reaper haciéndole presión Pero los Zerling ya tienen speed Y ese Reaper no tiene nada que hacer contra ellos Y mira qué mina más bonita Para intentar pillar a esos Zerling Pero se van a meter justo por fuera del rango de la mina Oh my god Y ese VCE va a caer Aquí va a hacer daño, eh Aquí va a hacer daño el Zer Qué bonito cómo ha esquivado con ese Zerling Ha esquivado la mina Que podía haber hecho muchísimo más daño Y vienen más Zerling Y tranquilamente el Zer se está pillando su segunda expansión Ya está viendo el Zer que viene con la misma La misma operación de antes El Zerran viene con los Helion Y él sigue con su RKR con los Zerling Ha matado dos VCE Y bueno Mira qué cantidad de Zerling de nuevo Para hacerle otro Rumbae Pero se van a esconder aquí Para transformarse en Pesteling Segunda expansión del señor Sasore Se viene con los Helion Y ojo Ahora sí que tiene una cantidad importante el Zerling Y le va a hacer aquí el Sandwich Directamente se va a meter con los Zerling Oh my god Oh my god Cierra los Supli justo en el momento Preciso Perfecto Viene con el liberador Pero aquí va a perder muchísimos VCE Mira qué Rumbae ha hecho Perfecto Pero a qué precio Porque mira, mira Qué cantidad de Zerling está perdiendo ahí Chicos Chicos, estás perdiendo ahí mucho No te confías Y empieza a malcrear Porque Solo saca Zerling Pero es que el Terran está sacando aire Está sacando Banshee Está sacando Cloak Y tiene ya un liberador En posición Y Sasori juega A la sorpresa A tener los Zerling Encerrados Todo el camino Todo el rato Con los Zerling Encerrados Oh my god Bueno chicos Ya tenemos a 30 personas Aquí en el chat Qué tal Bienvenidos todos Y qué pasa Qué pasará con estos Zerling Y estos paneling Que vienen de frente Y va a romper la puerta Sí señor Ha roto la puerta Nuestra suplidad Ha entrado con todos los Zerling Esto no para Es algo increíble Mira qué cantidad de VCE Está perdiendo el Terran Es que vienen más Zerling Es que vienen más y más Zerling Es que esto no para Qué producción de Zerling Tiene este tipo Wow Es reality Pero hoy vienen A esos VCE Que están tocadísimos Está Desesperando realmente A Terra 15 VCE Que ha perdido Y eso ya empieza A notarse en la economía Que Sasori tiene 1200 de recursos 19 VCE A 25 drones Wow Que se creían Que se habían acabado Los Zerlings Pues no Vienen más Zerlings Viene ración extra De Zerling Madre mía Esos Zerlings Están haciendo pupitas Pero es que los Zerlings Están matando De todos los trabajadores Al Terra Es que lleva 20 pérdidas Lleva 22 23, 24, 26 Esto no para Madre mía Qué Qué build Se la lleva Sasori Se lleva el 2 Upload 22